Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos una vez más a una de nuestras entrevistas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy particular que hace poco, hace ayer y hoy, se dio a conocer, sobre todo en redes sociales, una denuncia que trata y está muy relacionado con el caso de Rafael Uribe Noguera. A esta hora de la tarde nos acompaña el periodista, abogado y escritor Daniel Emilio Mendoza. Él, pues es conocido por escribir ya dos libros y en esta ocasión también es conocido por sus blogs en el tiempo, en el que hace diferentes también denuncias, pero análisis. Y hace poco se dio la cancelación de su blog en el tiempo, en el que en su último artículo, pues hacía un análisis bastante denso sobre el tema de Rafael Uribe Noguera, en el que hablaba, pues, a grandes rasgos sobre el tema de la sociopatía y hacía un análisis profundo sobre, pues, el caso de la violación y muerte de Juliana Zamboní. Buenas tardes, bienvenido Daniel a Colombia.com. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por este, por estos minutos. Bueno, hablemos, si quieres, inicialmente sobre el tema de la cancelación del tiempo, del blog del tiempo. ¿Exactamente qué argumentos presentaron del tiempo para la cancelación de este blog? Según el tiempo, yo realicé una serie de análisis y de hipótesis dentro del artículo que yo escribí y que, pues, son basadas en una serie de ecuaciones criminológicas. Y según el tiempo, yo no tenía pruebas fehacientes para realizar este tipo de afirmaciones e hipótesis, más que todo, de planteamiento de dudas. Lo que yo le dije al tiempo fue que el blog, desde un principio, se planteó como un blog de denuncia, pero además como un blog de análisis criminológico. Y que la criminología es eso, la criminología es el estudio del crimen y de los criminales a partir de una hipótesis. Porque es que el objeto de la criminología es precisamente hipotético, porque es que un juicio es hipotético. Porque es que el fiscal plantea una hipótesis y acusa con una hipótesis que tiene unos hechos. La defensa se defiende con una hipótesis también. Y el juez resuelve todo también con otra hipótesis subjetiva de él, que tiene que tener un amparo en la ley. Pero en últimas todo es relativo y es hipotético. Y lo que yo hacía en el artículo, pues, en realidad era esto. Era el planteamiento de una serie de dudas que yo tenía respecto del proceso de Uribe Noguera. Una serie de dudas que yo he refrescado y es una serie de dudas que se han dinamizado a partir de una serie de charlas con amigos conocidos de palo quemado, porque yo soy abogado, criminólogo, yo soy penalista. Y son una serie de hipótesis que tengo yo, pero que también tienen otras personas que están en el ámbito judicial. Obviamente no puedo hablar de ellos ni de quiénes son, pues, porque son fuentes que yo me reservo. Pero igual esto no es sustancial. Aquí lo que es importante es que estas hipótesis son basadas en unas ecuaciones criminológicas que son claras y que dicen que hay muchas dudas en ese proceso de Uribe Noguera respecto de la participación del hermano, respecto del abogado y que son dudas que yo planteo en ese artículo. Y el reglamento del tiempo dice precisamente eso. Primero, encabeza la frase del blog, ustedes los blogueros son responsables de lo que dicen, no el tiempo. Yo le dije al tiempo, yo me hago responsable de todo. Usted no es responsable, yo soy el responsable. Pero además me dice el tiempo en el reglamento, si usted tiene una duda, plantéelo como duda. Y eso fue lo que yo hice en el artículo. Plantear una serie de dudas. Si tú quieres, vamos ahorita al fondo del artículo. Nos parece bien y me parece bien para quienes se están conectando hasta ahora con la entrevista, pues hablemos un poco más acerca de qué trataba el artículo por el que resulta la cancelación del blog. Se hablaba de Rafael Uribe Noguera y se calificaba como un sociópata. Expliquemosle un poquito a la gente qué es sociópata para que ellos entiendan el señalamiento. A ver, yo en el primer artículo, porque fueron dos artículos. El primer artículo es un artículo donde yo hablaba más que todo, aunque también tocaba un poco el fondo del caso, pero no había ido tan a fondo sobre los hechos específicos del caso, pero hablaba más que todo del perfil criminal de Uribe Noguera. Y decía más o menos cómo llevaba a una persona que había sido educado en los mejores colegios, en las mejores universidades, miembro de los clubes sociales más representativos del país, cómo lo llevaba la psiquis a cometer un crimen de esa magnitud en contra de una niña, tan aberrante además. Entonces yo hablaba de los límites y yo decía, vea, primero lo que pasó con él es que a él se le corrieron los límites. Un sociópata es una persona que no tiene límites. Un sociópata es un homicida, un delincuente, violador, corrupto, cualquier tipo de delincuente puede ser sociópata, aunque no todo delincuente es sociópata. Pero a un sociópata se reconoce porque él no tiene límites. Él siente que el lindero que está pisando es un lindero dentro de su mente de la legalidad. Pero eso no es lo importante. En realidad eso es conocido, digamos, si tú entras a Wikipedia encuentras lo que es la sociopatía y te dicen esto, esto es un refrito. Acá lo interesante es ver cómo se llevan y cómo se logran correr esos límites en una persona. ¿Qué es lo que usted trabaja en el artículo? Que eso es lo que yo digo en el artículo. Y específicamente cómo se le corrieron a Uribe Noguera. Entonces Uribe Noguera primero que tuvo todo, para poder hacer eso con esa niña tuvo que haber vivido un proceso de deshumanización. Él no hubiera hecho esto con una niña del Virrey, con una niña del Nueva Granada, con una niña del Chico, de los Rosales, no hubiera hecho esto. Uribe Noguera jamás, jamás. ¿Por qué? Porque esas niñas para él sí son humanas. Pero para él no eran humanas las niñas de estrato bajo. Una niña de esas, pobre, no era humana. Pero ¿cómo logró él no verla como humana? Y son simbolismos que lo llevaron durante su vida a lograr no verla como humana. Entonces él se sentaba en la mesa y él veía a la empleada de servicio que lo había criado durante toda la vida que no se sentaba en la mesa. Él veía a los hijos de la empleada de la finca cuando muy generosamente los llevaban a la finca que no se metían a la piscina. Como un perro, como un perro pulgoso. Él tuvo un referente con el papá. El papá, después del artículo, yo dije, el papá tuvo que haber sido alguien, tuvo que haber sido. Yo lo que hice fue explorar quién era él un poco y quién era él dentro de su psiquis interna. El papá tuvo que haber sido un tipo que le movió a él mucho los límites. Y cuando yo voy y estudio la historia de vida de él, me doy cuenta que él había estado estudiando en la Universidad Javeriana cuando el papá era el decano. Y había hecho, creo que unos fraudes en la Universidad Javeriana. Tengo entendido con la tesis. Y el papá, siempre se los... Él pasaba y pasaba, imagínate tú, el hijo del decano. El hijo del decano. Entonces, esa serie de fraudes y esa serie de comportamientos del papá hicieron que él también tuviera unos límites corridos. Yo soy... Yo puedo hacer lo que quiera. Es que yo puedo hacer lo que quiera. Si lo que de mi mente nazca, puedo hacer lo que quiera. Y cuando eso se mezcla con que él vea a la niña como si fuera un animal, porque así vea a la clase baja. Y yo no digo que la élite colombiana todos sean unos sociópatas, pedófilos. No, hay gente buena en la élite. Pero también acá hay una... Acá yo quiero llamar algo... La atención sobre qué. La élite colombiana está criada con una serie de simbolismos que hacen que tengan una propensión a la sociopatía. Pero no solo a la sociopatía homicida ni pedofílica. Pero si uno ve... Si uno ve quiénes son los que llegan a esas empresas grandes, multinacionales, pues es la gente que ha podido estudiar en Harvard, en Yale. Y es la gente que es muy educada, pero que tiene unos límites que es volados. Volados. Entonces, oiga, si toca torcer ese contrato, pues lo torcemos. No hay límites. Si toca acabar con una reserva natural, la acabamos. Entonces lo que vivimos es en una sociopatía institucional que una rueda suelta de esa sociopatía fue Uribe Noguera. En el segundo artículo usted amplía un poco más a no solo Uribe Noguera, sino a la clase alta como tal y habla de una red, una red de pedofilia. Ese fue el segundo artículo. Sí, a ver, y yo te explico. Yo que me puse a ver en el segundo artículo que más o menos pasaron cuatro meses después del primero, tres o cuatro meses. Primero, pues, ya me metí un poco más a fondo en Palo Quemado, indagé un poco más, tuve un acercamiento con una serie de literatura sociológica, antropológica, que pues es además como mi hobby, mi hobby es la sociología. Y me empecé a dar cuenta primero, desde un punto de vista fáctico, que a él se le tuvieron que haber corrido no solo los linderos psíquicos, sino que a él se le corrieron los linderos geográficos. ¿Qué hace que a él le dé a las nueve de la mañana por meterse a un barrio donde hay proxenetismo, donde hay, se dice que hay una red de trata de niñas, donde hay además drogas, donde hay, donde es un barrio, donde es un barrio de un calibre muy fuerte. Y que usted relaciona también, recuerdo bien en el segundo artículo, hace una referencia también a todas esas niñas, adolescentes que se han perdido y que tampoco sabemos hasta el día de hoy que han pasado con ellas, que podría ser. Entonces, yo, como te digo, hay primero un aspecto fáctico, a él se le corrieron los linderos geográficos también porque él a las nueve de la mañana meterse en una camioneta y decir, oiga, venga acá, niña, en mi camioneta, en mi Toyota, como si fuera el dueño del barrio, eso no lo hace una persona que no ha estado en contacto, en contacto en contacto con esa comunidad y que no lo ha hecho otras veces. Una cosa es irse por la noche, contactar a la persona, después esto, que se lo, pero llegar y coger como si fuera el capo del barrio y subirse a la niña, eso no lo hace una persona, una persona que no haya tenido ese, digamos que ese acercamiento territorial con ese barrio y que no haya hecho, no haya ejecutado la acción, pero entonces ¿yo qué dije? ¿Qué digo yo? Mi hipótesis, porque es que acá hablamos de hechos hipotéticos, pero son hechos hipotéticos que tienen unas ecuaciones claras, tan claras que hoy imputaron a los hermanos, como yo, de acuerdo a lo que prácticamente lo que yo dije en el primer artículo. Y eso que no han revelado, la fiscalía todavía no ha revelado exactamente qué fue lo que... No ha revelado y ya Uribe Noguera está diciendo que él estaría si lo cambian de cárcel y si le dan mejores condiciones y si no tiene que hablar de los hermanos, él estaría dispuesto a revelar red de pedofilia. Ajá, sí. Entonces, son hipótesis, son hipótesis, sí, pero es que... Pero es que son como las encuestas, las encuestas tienen, las encuestas no son totalmente veraces, cogen un grupito así y sacan una estadística, pero las encuestas revelan una eventual verdad. Mi hipótesis, y a veces se equivocan, yo no puedo negar que mi hipótesis puede ser equivocada, pero mi hipótesis ¿en qué está basada? Es que es claro, uno va para lo que más... Primero que todo, el pedófilo, ¿quién es el pedófilo? El pedófilo es un ser que se quiere sentir Dios. Es un ser que quiere... Porque controlar a un niño en un momento dado, violar a un niño, es sentirse Dios en un momento dado, es sentirse por encima de la naturaleza, es ir más allá del monarca, de las leyes de la naturaleza, pero además controlar totalmente. Es una relación de control insana en la sexualidad. Digamos que la sexualidad tiene unos roles de control. Cuando uno tiene una sexualidad sana con una mujer, uno tiene un rol de control sobre la mujer y a la mujer le gusta, sin que, ojo, sin que esté hablando de machismo. Pero a las mujeres, a la mujer de pronto le gusta un poco ser dominada. Se habla que el hombre la coja duro, pero es un rol sano, es un rol sano. A la mujer le gusta también que el hombre le transmita confianza, que el hombre le dé besos, que el hombre sea hombre y ella sea mujer en la cama. Yo no estoy hablando de machismo, pero aquí el rol de control va mucho más allá. Cuando es un niño, cuando es un niño es apoderarse totalmente de un ser y eso hace que lo convierta en Dios. Entonces, ¿cuáles son los más propensos a ser pedófilos? La clase sub-cero, la clase baja, la persona que ha sido muy miserable, muy maltratada, quiere sentirse Dios de un momento a otro y son pederastas que los cogen en la esquina. Oiga, no, porque es algo incontrolable además. El pederasta no se cura, es algo totalmente incontrolable. Lo cogen en la esquina y ese es el pederasta pobre, el que no puede controlarse y coge al pobre niño de la esquina y lo viola. Esos son los casos de palo quemado, pero lo que yo me pregunto es ¿dónde está el pederasta rico que tiene incluso desde un punto de vista criminológico más razones para ser pederastas? ¿Por qué? Porque este se quiere sentir Dios pero el pederasta rico es Dios, nació Dios, tiene el derecho. Y aunque tiene poder quiere más. Es una, es lo que yo expliqué en el artículo, es una relación adictiva con el poder. El multimillonario tiene mil empresas, mil, ¿por qué un multimillonario tiene yates, jets y todo y quiere más? No porque quiera tener más en realidad. Cuando una persona es muy rica llega el momento en que no, en que tener más no le importa, lo que quiere es controlar más. Es una relación de control, de control sobre la gente. Entonces el millonario siempre quiere controlar más y que es controlarlo todo. ¿Qué es controlar más que controlarlo más? Controlar a un niño, violar a un niño, eso es controlarlo más y por eso, y por eso es que, por eso es que tienen que haber pederastas de un estrato muy alto que no aparecen. ¿Dónde están? Cogen esa a los pederastas pobres pero no a los ricos. Pero en cambio si hay 30, 40, 50, 60 mil niños desaparecidos en Colombia porque las estadísticas son grises y además ¿dónde están los niños que alquilaban los drogadictos en el Bronx? todas esas camionetas que entraban y subían niños al Bronx. Es que son cosas que, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está el mercado para esos niños? Porque el pederasta rico no se va a arriesgar a ir a coger un niño del parque del Virrey. El pederasta rico tiene una infraestructura que le pueden llevar al niño. ¿Cómo eventualmente lo llevaba eventualmente como hipótesis lo podía llevar Uribe Noguera entrando en su camioneta sacando niños de los barrios pobres llevándolos a la cantidad de apartamentos que tenían porque además eran constructores. Es que nació en una familia monárquica porque es que la construcción es la que más genera poder y empleos. Él se debió haber sentido toda la vida como un monarca. Los pederastas ricos además tienen algo. Yo leía una crónica de un periodista argentino que se fue a Sri Lanka donde es el sitio donde más pederasta infantil hay y hablaba con los europeos pederastas y los europeos pederastas los europeos pederastas le decían le decían vea si no fueran negritos yo no como que no podría los millonarios es decir los europeos ven a los niños que violan como los ricos ven a los pobres acá que violan. Ahora antes de continuar quiero invitar a todos nuestros amigos y usuarios de colombia.com a que nos escriban sus preguntas si tienen consultas para Daniel creo que tenemos ya una pregunta nos dice que ¿qué efectos han tenido en su vida esta represión de la libertad de expresión Daniel? Bueno hagamos una cosa terminemos el digamos cerremos la conclusión del artículo para hablar sobre el tema de retomar finalmente el tema del tiempo y la cancelación y quiero preguntarle algo acerca del tema de las hipótesis y es algo que nos preguntábamos muchos colombianos ¿por qué Juliana por qué Juliana Zamboní por qué él insistió tanto que dicen que lo habían visto en varias ocasiones allí en el barrio tres veces estuvo asediándola ¿por qué ella según su hipótesis Daniel? Es que yo creo que él que a él lo vieron en el barrio pero yo no creería que él que él estaba asediando a Juliana a Juliana específicamente yo creo que yo creo que él tenía unos vínculos estrechos con ese barrio yo no sé qué vínculos en realidad eso ya son cosas que tienen que ni con quienes eso son cosas que tendrá que investigar la autoridad pero es que es claro que a él se le movieron los linderos es que eso es claro entrar a ese barrio ese día por la mañana y coger a Juliana como si fuera una presa de él es porque ya lo habían determinado para hacer eso él ya tenía una autorización para hacerlo de alguien ¿de quién? hay que averiguarlo es lo que yo digo es que hay muchas cosas que averiguar y si le hago un llamado a pues a las redes sociales específicamente porque imagínese si llegó el poder de 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 personas tan influyentes como el hermano de él que que es Francisco Uribe sí y y y que pues en últimas lograron terminar un 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 espacio de expresión en un medio tan importante como el tiempo ¿usted cree que la firma de abogados Brigaru Rutia también estuvo yo no puedo asegurarlo usted lo menciona a ver yo no puedo yo no puedo asegurarlo yo también yo también digo que es que yo no puedo asegurarlo pero es que pero es que pero es que la firma de Brigaru Rutia si no ha asesorado al tiempo si ha asesorado a cientos de empresas que pautan en el tiempo y la firma de Brigaru Rutia es es una firma de Francisco Uribe Noguera de la cual él es socio mayoritario entonces entonces digamos digamos que queda por parte del tiempo un poco un poco grotesco que a mí me termine un blog por denunciar al miembro de una firma que asesora a una cantidad de empresas que les pautan a ellos asesora denunciar por ejemplo la corrupción que hay evidente de varios miembros de junta directiva en el club El Nogal el vínculo con el neonazismo de algunos de ellos que también son muy vinculados al tiempo y que por los pasillos del club El Nogal y yo lo he vivido mencionando entonces el blog mío se empezó a volver una molestia cartas cartas obviamente toco intereses piso callos yo no estoy diciendo y aclaro acá y solicito que esto quede al aire yo no puedo asegurar que la firma Brigaro Rute haya sido la que generó la salida de mi blog es una hipótesis digamos que digamos que a mí se me dijo cuando yo me senté allá en el tiempo que había gente muy molesta y que yo yo no tenía digamos pruebas para para afirmar lo que afirmaba entonces que por favor me pedían que retirara el blog y que no hicieran me lo dijeron por carta me lo comunicaron por correo retírelo le advertimos y yo le como le dije a José Antonio como yo le dije a José Antonio Sánchez el director de contenido le dije vea José Antonio yo si fuera cualquier otra cosa lo retiro si es que para mí escribir en el tiempo pues es una oportunidad muy grande y yo se las agradezco cualquier otra cosa se la retiro a mí me bueno se la retiro que denuncio un corrupto y bueno en últimas que hago si prefiero seguir escribiendo denunciando otras cosas que otro tipo de temas denunció pero denuncié pues denuncié lo del Club del Nogal lo de la cantidad de corrupción que había por parte de unos miembros de Junta del Club denuncié también a Fernando Carrillo el procurador el procurador actual cuando por el hecho de que él fue investigado en la catedral y que tenía un impedimento antes de que lo nombraran el Senado se dio el lapo y lo nombró no sé cómo hizo eso y con ese tipo de artículos nunca tuvo inconveniente nunca pasó nada nunca pasó nada con el primero Uribe Noguera que también era lleno de hipótesis nunca pasó nada con una cantidad de artículos que que hay en los blogs y en el mismo tiempo donde se hace crónica judicial porque es que así se hace la crónica judicial con hipótesis así se hace la crónica judicial porque como te digo se basa todo en una hipótesis entonces entonces los artículos el caso Colmenares en Colombia fue hecho con hipótesis todo el tiempo en el tiempo en el espectador todo el tiempo pero a mí preciso me sacan cuando yo hablo de brigar urrutia de que el abogado deberían de que el abogado deberían investigarlo yo no digo que sea culpable pero el abogado estuvo hablando con 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 Francisco estuvo y el abogado quien más sabía que por ejemplo el aceite quien más podía saber eso yo no digo que vuelvo y le digo esto lo digo con preguntas hay cosas por resolver entonces vinculen al abogado y que se defienda pero yo no digo que sea culpable sino que hay hay dudas hay dudas y es lo que uno plantea como cronista judicial y es cuando el tiempo le dice a usted a través de correo no tenemos pruebas que sustenten lo que usted está diciendo y en ese caso le dicen por favor baje el artículo le damos nos dice me dicen exactamente le damos una hora para que baje el artículo me lo dice Marcela jana cero y quedas advertido así es y yo no lo bajo y entonces me lo bajan y me llaman allá y me dicen vea Daniel es que esto está usted no es que de pronto usted no está envenenado por el tema de los niños le digo yo le digo yo no yo no estoy envenenado yo estoy diciendo esto con un sustento muy claro con un sustento criminológico con unas ecuaciones criminológicas son unas hipótesis basadas en hechos claros yo respondo por todo les dije denuncienme de que me denuncien dígale a los que pasaron cartas y eso que me denuncien que me denuncien diga que me denuncien pero entonces hubo una frase que me dijo José Antonio Sánchez cuando yo le dije yo le dije vea es que yo estoy dispuesto a afrontar un proceso y si en ese proceso me ganan yo me retracto entonces y le dije ¿sabe por qué José Antonio? porque son niños que están siendo violados y torturados por cualquier otra cosa de pronto les cedía pero por niños violados y torturados no lo hago que son casos que no se pueden callar que no se pueden callar pero espérame un segundo la respuesta de él fue Daniel pero es que si a usted le toca retractarse yo tengo la marca el tiempo que cuidar cuando yo le estaba hablando de niños violados y torturados ahí fue cuando yo dije yo no le camino a esto qué pena pero yo no le camino a esto a mí sáquenme entonces lo siento mucho pero lo que pero yo no voy a bajar el artículo bien Daniel vamos con una pregunta que nos hacen los usuarios nos preguntan temen por alguna represaria por parte de algunas personas de personajes importantes a ver completamente y yo yo lo digo acá yo creo que a mí yo creo que yo yo ya le comuniqué el caso a la flip están buscando mi dirección están buscando mi teléfono yo creo que desde desde yo estoy yo sé que estoy picando pisando callos muy duros yo sé que desde que denuncié los hechos de corrupción en el club el nogal el superintendente ese Jairo Rubio desde que yo denuncié el vínculo con el neonazismo de Pablo Victoria toda la corrupción los irregularidades con tratos en el nogal y ahora todo esto de Uribe Noguera pues yo estoy yo estoy enfrentándome y me lo ha dicho ya mucha gente mi papá me me dijo la otra vez una frase usted va a terminar mal me dijo porque mi papá además es socio del nogal y es socio y es y usted era socio mi papá me dijo usted va a terminar mal Daniel y yo creo que yo lo que le respondo porque en este momento la relación está muy distante yo le respondo es que si yo yo creo que yo va a terminar de pronto mal pero pero yo soy de las personas que piensa que pues en últimas si yo termino mal pero si el si puedo hacer algo para que el mundo esté mejor de pronto hay locos hiposos románticos como yo pero si yo puedo hacer algo para que el mundo esté mejor lo hago lo hago yo no puedo hacer de otra forma y por eso de pronto me le paré allá al tiempo y por eso no retiré el artículo y por eso creo que se debe investigar a la élite y ponerle límites nosotros las redes sociales deben ponerle límites a la élite porque la élite la élite en Colombia es mal sana y nosotros somos los únicos que podemos educarla de manera enfática usted ha recibido amenazas yo no he recibido en realidad amenazas ahorita la recibí en una época por otros artículos que escribí ahorita pero ahorita han buscado mis datos han llamado a la editorial donde yo a Planeta en Planeta en Planeta ese fue el primer libro la novela El Diablo es Dios que ya hicimos la tercera edición y el segundo se llama El Club del Nogal Amordaza al escritor porque pues a mí me terminaron echando del club porque él estuvo durante cinco años estuvo allá usted no yo llevo desde chiquito allá en realidad pero soy socio como desde hace ya fui socio como desde hace duré como 15 años en el club hasta que me 16 años duré en el club hasta que me me destituyeron por denunciar chistoso me destituyeron por los blocs del tiempo y del bloc y del tiempo me echaron porque no les quise caminar al amparo de todo esto usted lo ha metado tenemos otra pregunta habíamos quedado una dependiente sobre la libre expresión ¿no? que cuáles son esos efectos que has tenido a raíz de este problema pues respecto de mi libertad de expresión pues en realidad no sabes yo voy a seguir expresándome yo como lo digo si si tengo que que acabarme mañana pues que me acaben mañana pero yo pero yo yo voy a seguir hablando y gritando porque porque en realidad si yo no escribo sería como estar muerto de una vez si yo no escribo si yo no digo lo que pienso si yo no hablo si yo no denuncio lo que creo que tengo que denunciar si yo no camino sobre la cuerda de mis ideales igual me voy a caer si yo solo puedo caminar por una cuerda y es por la de mis ideales y y y yo creo que gracias a Dios hoy en día bueno a Dios yo no soy tan creyente yo no soy tan creyente si pero como dicen si como dicen yo a veces digo que yo a veces digo que yo me levanto todos los días y le pido a Dios que me haga un poquito más ateo vea pues Daniel para finalizar ya que estábamos hablando de las creencias usted cree en la justicia colombiana teniendo en cuenta que el próximo 29 de marzo conoceremos la condena contra Rafael Uribe Noguera en el que muchos han pedido los 60 años creen en la justicia colombiana yo creo que obviamente a Rafael Uribe ponga que le ponle que le pongan los 60 en parte desde un punto de vista de la estructura legal colombiana sería hasta injusto que le pusieran la pena máxima pero di que se da el lapo la justicia y se pone los 60 pero es que ahí no pero es que ahí no es que eso es lo que quieren hacerle creer a la gente que con eso encanándolo sepultándolo en una cárcel se va a hacer justicia y no no está el hermano de él está la hermana que hay que investigar y que hay que ver hay que terminar con eso está el abogado hay que ver yo no digo que como lo digo acá pero tienen que afrontar un juicio tienen que afrontar un juicio pero lo más grave está la pandemia social de la pedofilia de élite que hay que investigar y que yo acá le hago un llamado a las redes sociales hay que investigarla porque Uribe Noguera fue una rueda suelta fue una rueda suelta que lleva que llevaba en un mecanismo que lleva décadas funcionando en la élite colombiana bien hagamos lo siguiente invitemos a todos los usuarios de colombia.com a que ya que no encontramos los dos artículos que hemos mencionado acá en el tiempo a que página o a que blog pueden llegar ellos para leer los artículos que nosotros hemos mencionado y sus redes sociales por favor los encuentran en La Otra Cara La Otra Cara Blogspot su red social en Twitter que ahí por ahí fue que conocimos la denuncia mi red social en Twitter es arroba el diablo es dios mi novela se llama el diablo es dios en realidad el twitter es de mi novela pero pues me expreso también hay una forma es una forma de expresión donde hay un digamos que un terreno gris por donde nado en el que se me es permitido nadar yo creo entre la literatura la voz de mis personajes la mía y las denuncias y las denuncias que hago bueno pues Daniel muchísimas gracias por estos minutos concedidos a colombia.com a los usuarios gracias por acompañarnos en esta entrevista y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales feliz tarde